Existen distintos tipos de agresiones que pueden ser delitos o contravenciones según sus características. ¿Cómo diferenciarlos y cuáles son las entidades destinadas a atender a cada uno de ellos? Te lo contamos aquí. Se trata de una contravención cuando por efectos de una agresión la persona tiene heridas, golpes o lesiones que requieren un reposo menor a tres días para recuperarse. El agresor es sancionado con vigilancia o custodia y pena privativa de libertad con cárcel de 7 a 30 días, en el caso de violencia contra la mujer u otro miembro de la familia. ¿A qué instituciones puedes acudir en caso de contravención? Unidades judiciales, juzgados de lo civil y tenencia política en zonas rurales. Por otro lado, una agresión puede ser considerada como un delito cuando las heridas, lesiones o golpes graves provocan hospitalización o reposo por más de tres días. La sanción para un delito es de pena privativa de libertad o cárcel mayor a 30 días, dependiendo del tipo de delito. ¿Dónde puedes denunciar un delito de agresión? Si el hecho ocurrió dentro de las 24 horas, denuncia en la Fiscalía de Fragrancia. En las zonas rurales puedes acudir a la tenencia política. Si tu vida corre peligro, llama al 911. Si no sabes qué decisión tomar, busca ayuda y orientación en Centros de Equidad y Justicia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Unidades de Salud, MIES, Patronato San José, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, consultorios jurídicos universitarios u organizaciones sociales que estén dentro de tu sector. Gracias por ver el video.